Lo que ocurrió esta mañana en los patios de maniobra de móvil Crobús, manifestación de choferes, de operadores, ellas y ellos, quejándose de las condiciones laborales de la empresa para sus personas. Hubo afectación en varias líneas. Horas después, pocas horas después, se repuso el servicio completamente. ¿Habrá sanciones? Dice el titular de la Agencia de Movilidad del Estado, Gerardo Cuánalo. Se puede aplicar desde una sanción económica hasta la propia revocación del servicio. Nosotros estamos en la valoración de la afectación real que hubo y sobre eso determinar qué sanción le vamos a dar. Pero naturalmente habrá una sanción y por supuesto que estamos por valorar los montos y estamos por valorar las condiciones en las cuales se va a dar.